Dios le sostuvo en fe y lo que te pido esta noche es solamente que sigas creyendo, hoy créele. No digas mañana esto ya se fue al mazo, este lunes empiezo mi divorcio, no me importa, voy a salir de casa, dice un hijo rebelde. No hagas esto, quédate quieto, orá, cállate, seguí caminando, va a pasar la tormenta y vas a seguir caminando en fe y Dios terminará su obra en tu vida. Y su poder, dice ahí, Cristo es el rey, no hay nadie como él, es poderoso. Sobre Satanás, él tomó la autoridad, es poderoso. Ante su poder, las tinieblas andeja, él es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad, que nos prometió, que pronto regresará. Toda la iglesia cantando fuerte. Monteroso. Con sus puños cerrados, sí. Monteroso. El león de juzgar, nunca perderá, porque es el poder. No hay familia perfecta, pero sí hay familias sanas. Dios nos quiere bendecir, decirle, si son casados, Dios nos quiere bendecir, amén. Decirle, mantengamos la fe, vamos a creer a pesar de todo, vamos a seguir creyendo. Aprendamos a amarnos y perdonarnos. Y cuando más le parecemos a nuestro Padre Celestial es cuando perdonamos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está trabajando profundamente en nuestros corazones para parecerle a Cristo. Y cuando más le parecemos que el Padre Celestial es cuando perdonamos. Dice la Biblia que el Padre Celestial es cuando perdonamos. Mi Dios no está muerto, el pico está Debe ser a muerte, vive para ser Mi Dios no está muerto, el pico está Debe ser a muerte, vive, vive, vive para siempre Vive, vive, vive para siempre Vive, 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 vive para siempre Una última vez fuerte Vive, vive, vive para siempre Estuve pensando qué mensaje dar de la familia, verdad Y quiero ser bien puntual, hermano y hermana Y por favor, aunque somos tantas personas Yo quiero que tomes como si estuviera hablando personalmente contigo Porque sinceramente esto es una palabra para vos No para todo así como una masa Para vos Te voy a contar un testimonio que he contado en más de una oportunidad Cuando en el año 2001 vino el pastor Wilkerson En la asunción Él era un hombre, ya falleció Muy, muy, muy famoso en todo el mundo Un hombre de Dios, realmente tremendo Y vinieron de la Argentina, al Brasil Aprovechando que él visitaba el Paraguay Y fue en aquella, fue el Consejo Nacional de Deportes Sobre el Cielo de Ayala Y me acuerdo que había un montón 5 mil pastores, 4 mil 500 La cantidad que estamos hoy acá Todos pastores, 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 pastores Y yo ni siquiera era un pastor todavía Era apenas un joven que estaba empezando un grupo Y me senté, me acuerdo, en aquella esquina Bien en la esquina Y cuando ese lugar, la arena No era lo que hoy es Era un lugar un poco más precario Y yo era el último hombre Y aquí estaba ya la pared Y nadie ocupaba ese lugar Porque estaba lleno de olor a pipí Y había pipí Y yo estaba el último lugar Y Wilkerson predicó, testificó Y en un momento dijo Yo te quiero dar una palabra a vos En ese momento yo sentí que se abrió una brecha Entre él y yo Así en mi mente nomás Como que él estaba allá Y yo estaba acá solo en ese auditorio Así sentí Y miré Y Wilkerson empezó a dar una profecía De que Dios A ustedes pastores Le va a levantar Le va a dar gracia Van a llegar a lugares que jamás se imaginaron Van a empezar a Hacer cosas que nunca creyeron Que iban a poder hacer Y yo sentí que era para mí Estaba convencido que era Por poco no decía mi nombre Yo nomás De la nada No es que nadie me dijo Te va a decir nada Él habló a cinco mil siervos de Dios Pero yo dije Esto es para mí Y me tocó tanto que lloré Lloré, lloré Y él dijo Pues quiero que oren unos por otros Y había un pastor Que era indígena Allá bien del Chaco del Norte Lloraba, lloraba Moqueaba Perdón pero tengo que ser Claro Moqueaba Tenía todo moco acá Pero yo sentí que ese hombre Estaba lleno de Dios Y yo dije Yo tengo que pedir a ese hombre Que ore por mí Porque esta palabra que hoy recibí Así ya me lo tomé Es para mí Y me bajé unos cuantos calones Y la abracé Y me abrazó Y puso su cara Era chiquitito Aquí a mi altura Hizo unos movimientos ahí Que creo que fueron de Dios ¿Verdad? Pero me quedé ahí No hay yo Ustedes sabrán Pero dejé pasar por alto La parte carnal Y me enfoqué en lo espiritual Y habló lenguas Me tocó tanto Lloré tanto Y me fui a casa Convencido En que esa palabra Era para mí No sé por qué Pero me pasó Yo quiero con ese testimonio Activar tu fe Diciéndote En serio Esta palabra Que hoy te voy a dar Es para vos Es para vos Eso es la fe Tenemos que tomar en fe Es lo que escuchamos Cada domingo en la iglesia Y yo anoté aquí Unas proclamas Nomás sencillas Y lo primero Que te quiero decir Y si van a estar en familia Porque los mismos Vengan en familia Y los que estén en familia Algunos están medio peleados Otros están medio Están bien Otros están a lo mejor Con cierta distancia Quiero decirte Quiero que le digas Por más que es muy obvio Decir ahí A tu esposa A tu marido Que esté al lado Decirle Y esto que te quede bien claro No hay familia perfecta Decirle que está a tu lado No Ya sé que pillaron hace rato Eso pero decí en otra vuelta No hay familia perfecta Decirle vuelta No hay familia Que te crea luego Porque alguna A lo mejor Como Cacá El futbolista Su esposa Dice Le dejé Porque era demasiado perfecto Dijo Vivimos en un mundo Entre paréntesis Probablemente Le traigamos En cualquier momento A este hermano En la fe Para los que sepan Verá Quien es el Ex campeón Y del mundo Y mejor jugador del mundo Lo que hay Decirle Al mismo que recién Le dijiste No hay familia perfecta Dijo Ya me di cuenta Decirle Ahora decirle Lo que hay Son familias Sanas Amén Amén Yo Yo Y créanme De este lugar No tengo Una familia perfecta Y quiero que le digas A esa persona Dios quiere bendecir Nuestra familia Quiero que le digas Y mirale seriamente Si es tu esposo Tu esposa Tu papá Tu mamá Seriamente Mirale Y decirle Mantengamos la fe Porque muchas veces Caminamos por fe No más allá Cuántos acá Casados De 10 15 años Casados Ya caminan Por fe No más allá Muchas veces Algunos caminaron Algunos están levantando Ya la mano Evidentemente No quieren un sábado Tranquilo Por eso levantaron la mano No pedí Que levanten la mano Pero bueno Allá usted Los temerarios De levantar la mano Pero cuántas veces Hemos caminado Por fe Dentro del matrimonio A mí me ha tocado Seguro también A mi esposa No siempre El color de rosas No quiero ser Ordinario En este auditorio Tan selecto Pero alguien dijo No había algo Que nunca me olvido Yo era soltero Y me dijo Mira Emilio Me dijo El matrimonio No es Corretearse En ropa interior Por el departamento Porque a veces Limitamos El matrimonio Con Una buena intimidad Algo bien Intenso Pasión Toda la hora Como nos muestra En las películas Muchas veces ¿Verdad? No No es así Me dirás Ya sé Pero te lo hago recordar No sos el único Que caminas por fe No sos el único Que no tenés Que tenés problemas Yo quiero que vos Creas A pesar de todo Escucha bien Pone tu nombre Quiero que creas A pesar de todo Quiero que Solo sigas Creyendo Decirle que está A tu lado A esa pareja A ese hijo A esa hija Y yo le digo A mi esposa No sé dónde estará Estará por ahí Orando por mí Tal vez mi amada Esposa Pero le digo A ella públicamente Así como ustedes Vamos a seguir creyendo Amén Dale un aplauso Señor Dale le tocó Esa palabra Yo quiero que ahora Hagan lo siguiente Quiero que Repitas conmigo Estas palabras Como una oración Lo digo en serio Y lo digo con fe Yo creo que Lo que voy a decir ahora Y ustedes van a repetir Se va a cumplir Para el que toma con fe Inclina a tu otro Y decir conmigo Señor Jesús Te pido que me des La capacidad Y me amasó Esta misma noche De amar y perdonar Amén Amén Se ya ese amén Y decirle a tu pareja Hoy empieza a practicar contigo La suena con la nuera aquí veo Decirle Te voy a amar y perdonar Siempre Siempre Porque no te queda otra Escúcheme bien gente No vas a encontrar Una persona perfecta Te vas a casar Con la mujer más buena Con el hombre más espectacular Así como el esposo De Como este futbolista Que dijo Su esposa Era demasiado perfecto Vas a creer eso Vas a decir Voy a hacer bien las cosas Me propongo ser una mujer Un hombre de oración Fiel Amoroso Vas a hacer curso Todo Pero sabes que va a pasar Durante tu vida Van a cometer errores Van a tener problema De comunicación Van a decir algo No sé si a usted le pasó Clarito así Yo te amo Mi amor Mi amor Y soy la mujer más bella Del mundo Estoy gorda Es más Muchos matrimonios ¿Sabes dónde empieza su problema? Mucha familia Cuando van saliendo del templo Le dice ella a él O él a ella No me gustó el tono Con que dijiste Sí quiero Ahí empezó todo Es así No se trata A veces que seamos malos Somos personas Imperfectas Y vamos a fallarnos Así que El amor Y el perdón Tiene que estar Siempre presente Como un arma de guerra Que lo usamos Casi diariamente Así que Padres de hijos Hijo y padre Hijos que están acá No tienen un papá perfecto Padres no van a tener Hijo perfecto Esposo y esposa No van a tener Una pareja perfecta Van a haber problemas Por eso es que Le pedimos a Dios Esta noche Y él nos va a dar Él me va a dar A mí en fe Me va a dar Amor y perdón Para seguir caminando Caminamos por fe No por vida Ahora Fíjate bien Desde el principio Cuando Dios Crió a Adán y Eva Quiso formar una familia En Génesis 2 Le dijo a Adán y Eva Reproduzcanse Una familia Un hogar Saben Toda la historia Ellos Eran benditos Era una pareja Monógama O sea Una familia Y a causa Al pecado Este ideal Fue truncado Es la primera Familia Que fueron a Adán y Eva Y su hijo Caín y Abel Y hubieron problemas Y desde ahí No hay familia Perfecta Pero Siempre Es un propósito Divino Bendecir las familias Y desde Adán y Eva En el capítulo 2 de Génesis Hasta Abraham Que fue elegido por Dios Hubieron muchas familias Miren su Biblia Van a encontrar Familias con muchos problemas Por ejemplo Caín formó su familia Adán y Eva Tuvieron más hijos Muchos más Hijos e hijas Numerosa descendencia En el capítulo 5 de Génesis Vemos que llegó hasta Noé Pero en el capítulo 4 de 19 Aparece un tal Lamec Que es el primer Matrimonio Polígamo Que registra la Biblia Tuvo dos mujeres Me imagino Que no le fue muy bien A Lamec tampoco Pero Se iba degradando La familia Ahí nomás al inicio Noé tenía una esposa Tres hijos con su esposa Eran cuatro matrimonios Monógamos Fueron los únicos humanos Sobrevivientes al diluvio Cuatro parejas Una familia Y tres parejas Dios salvó Todos eran monógamos Caín Perdón Sem Yafet Cam Noé Eran monógamos Pero una vez que se bajaron del arca Empezaron de vuelta los problemas Y así Encontramos En el capítulo 11 Que el ser humano Con el ADN Ya del orgullo La tentación del Edén De serán como Dios Vuelve a manifestarse Constantemente Y construyen una torre Que pretendían alcanzar A Dios Y Dios que hace Confunde sus lenguas Para que ellos se paren Y no terminen Lo que se habían propuesto Terminar Luego Dios Escoge un hombre Llamado Abraham Junto a su esposa Sara A quienes Le llama a salir de su país Para ir a una tierra bendecida Y Dios le daría Abundancia De todas Las bendiciones Que él prometía Y le da Siete Siete Bendiciones Dios le dice Te envío al desierto A una travesía intensa De años y años No con oro No con plata No con ejército Sino con mis promesas Y le dijo En el Génesis 12 Haré de ti una nación grande La primera promesa Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Serás bendición A los que te bendijeren Te bendeciré Y a los que te maldijeren Les maldeciré Y el último Pone algo énfasis hoy Y en ti Serán benditas Todas las familias De la tierra Esta promesa A mí me sostiene Como un hombre Lleno de defectos Común y corriente Con un montón de luchas Con un bagaje Que vienen mis padres Que fueron excelentes Pero no eran perfectos De mis abuelos Que eran gente buena Pero no eran perfectos De mi entorno De mi temperamento De mi experiencia De mis complejos Para juntarme con Una persona Que también venía Con todos sus bagajes Sus temperamentos Sus luchas Sus complejos Sus virtudes La historia de sus padres De sus abuelos Todo viene Y se juntan Dos personas así Como tal vez También tu historia Y la única opción De que eso prospere Es Te amo Y te perdono Todos los días No hay ese tema De Hollywood De Y fueron felices Para siempre No Lo que es Es Y se perdonaron Para siempre Y se dieron Una oportunidad Para siempre No hay otra forma De hacer familia Pero esa promesa Y este es otro punto Importante El mensaje Es para vos Y para mí Y que a mí Me toca Abraham Hace 3500 años Yo un paraguayo Aquí en el otro lado Del mundo En medio de Sudamérica ¿Por qué Tiene que ser Para mí Esa promesa? Porque Dios prometió Que es para vos Para vos Decirle Si están familia Si es para nosotros Si están Para nosotros Para nosotros ¿Por qué Es para nosotros? ¿De dónde Quité eso? Del libro De Gálatas 3 6 al 9 No se olviden Que esto es un culto Gálatas 3 6 al 9 Dice El Señor Sencillo El mensaje Que estoy dando Quiero que te quede esto Para que no te olvides De decirle Que está a tu lado Sigamos creyendo Dice Gálatas Capítulo 3 6 Al 9 Miren Así Abraham Creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Sabed Por tanto Que los que son De fe Estos son hijos de Abraham Vos sos una persona Que cree en Cristo Escucha Vos crees en Cristo Como tu Señor y Salvador ¿Crees o no? El que cree Levanta sus manos ¿Sí? Amén Es para ustedes también Escucha Dice Sabed Por tanto Que los que son De la fe Estos son hijos de Abraham O sea que Abraham Tu familia será bendita Y vos le decís Amén Porque soy hijo de Abraham Por la fe en Cristo Y dice más Y la escritura Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar Por la fe A los gentiles A los no judíos Dios de antemano La buena Abraham Diciendo En ti Serán benditas Todas las familias No solamente los judíos Todos los paraguayos Los argentinos Los bolivianos Los chilenos Los norteamericanos Todas las familias Serán benditas Todas las naciones De modo que Los que son de la fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Esto se trata De creer Gente Tenés que creer No te queda otra Cuando yo Dudo demasiado Algo Me sacude Digo Tengo que creer Muchas veces digo Tiro la toalla En muchas De mi vida En muchas De mi vida Y no tengo Problema en decirlo Nunca me quise Presentar como Un ungido Que todo le fue bien Y el tipo Nunca tiene lucha Tengo lucha Tal vez más lucha Que vos Y las luchas No me refiero A tener más problemas Más luchas Emocionales Que vos Y muchas veces He dudado Mi llamado He dudado En mi ministerio He dudado De mi esposa No moralmente Sino de que Realmente Esto va a funcionar He dudado De mi mismo En todas las áreas Yo soy una carretilla Que si el Espíritu Santo No me hace Y no me lleva No me da ni un lado Es impresionante Y te lo digo Con toda sinceridad Porque yo quisiera Si estoy sentado ahí Que el que está acá arriba Que está predicando Se identifique Contigo De hecho Podemos ver Que esa bendición No significaba Que su familia Ni su ascendencia Serían perfectas Y sin problema De hecho No fueron perfectas Para nada Pero había una bendición Soberana Y Dios Está por encima De tu falencia Dios está por encima De tu lucha Dios está por encima De tu miseria Dios está encima De tu duda Dios es el que empezó La obra Y el que la va a terminar Dice la Biblia Y caminamos En esa fe Yo quiero que Declaremos Junto esta palabra Y digan Voz alta No hay familias Perfectas Todas tienen problemas Pero la familia Que le crea A Dios Tendrá victoria A pesar A pesar de la densidad Decirle nuevamente Al que vino contigo Mantengamos La fe Mantengamos La fe No es fácil Abraham tuvo Muchos problemas En su matrimonio Alguien podía suponer Que la familia Abraham sería ejemplar Pero vemos Todo lo contrario A veces queremos Idealizar también La familia El pastor Que tiene tantas luchas Como cualquiera Los hijos De los pastores No son los pastores Son chicos Como los tuyos Que caminan En su edad Y tienen las mismas Luchas Tentaciones Y todo tipo De debilidades Como cualquier hijo Vecino Abraham fue De una familia Muy Muy disfuncional Esposa legítima Tenía una Sara Y le dijo Acuéstate Con mi empleada Año después Abraham Destierra a su hijo Fruto de esa relación Llamado Ismael Le echa a la madre Por problemas Con la esposa De Sara Con su esposa oficial Y casi mueren De ser en el desierto Luego que Sara Tiene a Isaac No se lleva bien Con su medio hermano Ismael E Isaac Se siguen peleando Hasta hoy día Luego Isaac Hijo de Abraham Y Sara Forman una familia Y da a luz A Esaú Y a Jacob Dos hermanos Mellizos De bolsas distintas La historia ¿Cómo termina? De engaños Mentiras Manipulaciones Separaciones Odio Violencia Pululan En su historia familiar Rebeca Para que su hijo Preferido Jacob Obtenga la bendición Le enseña Engañar Al padre Esto genera Un malestar Con Esaú Que dura Veinte años Y Esaú dijo Te voy a matar Veinte años Te voy a matar Hasta que una actitud Humilde De Jacob Hace que esa Historia termine bien Veinte años después Jacob El tercer patriarca Se casa Tiene numerosos hijos De cuatro mujeres El preferido José Es vendido Por sus hermanos Como esclavo Por envidia Y celos Créeme que Vos no vas a querer Que ninguna De tus hijas Se case Con uno De los hijos Jacob De hecho El libro de Génesis Que empieza Con la creación Y un mundo perfecto Como termina Con la palabra Sepulcro Muerte Y así Todo el antiguo tratamiento Encontramos familias Destrozadas Causa al pecado Saúl David Salomón Incluso las familias Sacerdotales Elisa Samuel Cuyo hijo Fueron dolor Y carga Para sus padres Y nación Todas llenas De miseria Desencanto Dolor Infidelidad Traición Abuso Violaciones Inmoralidades sexuales Todo eso Encontramos En todas las familias De la tierra Y si miras Tu propia vida O tu propia familia Vamos analizando Por nuestra familia Nuestra gran familia A ver que encontramos Estoy seguro Que se manifiestan Muchos de estos pecados Que he hablado Divorcios Infidelidad Golpes Maltrato emocional Decepciones Desamor Ya no le amo más Por los hijos No más ya estoy con él Todo esto Tiene su asidero En el orgullo Y en el egoísmo Ahora ¿Qué le sostuvo Entonces pastor? ¿Cuál es el negocio Entonces de ser bendecido? ¿Sabes cuál es el negocio? Entre comillas Negocio En que Dios Este es el punto Que quiero llegar contigo Dios A pesar A vos te hablo De todas Tus luchas Miserias Derrota Y pecado Si decidís Seguir creyéndole Como David Como Jacob Como Isaac Como Ismael Como Abraham Como otros patriarcas Si vos decidís Seguir creyéndole A Dios La soberanía De Dios Y la gracia De Dios Va a estar por encima De todas Tus debilidades Y tus luchas Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Así yo camino Yo tengo una preciosa Familia Vieron mi esposa Como me cuida Mis tres hijos Preciosos Pero aquí Tenemos que poner Buena cara Pero no es tan así Tenemos nuestras luchas Así como ustedes También Pero yo le creo A Dios ¿Qué más me queda? ¿Qué otra opción Tengo? Le creo a Dios Me enojo Con mi esposa Y le he pedido A Dios Señor Yo prometí Que no se va a poner El sol Sobre mi enojo Y dije No voy a dormir Hasta solucionar Mi problema Con mi esposa Y hoy es mi tercer día Que no estoy durmiendo Pero ahí le voy A veces dormimos A las cuatro de la mañana No, no todo es perfecto Pero le creo a Dios Mi esposa le cree a Dios Y estamos tratando Ambos De que nuestros hijos Le crean a Dios Y así caminamos En fe Y Dios va a hacer Su obra en nosotros Porque no depende de vos Depende del que te llamó Y si vos crees Que Dios te llamó Pues Dios terminará La obra que empezó En tu vida Así que creerle al Señor Dale ese aplauso fuerte Porque es para Él Gloria a Dios En fin Dios le sostuvo en fe Y lo que te pido Esta noche Es solamente Que sigas creyendo Hoy creele No diga mañana Esto ya se fue al mazo Este lunes Empiezo mi divorcio No me importa Voy a salir de casa Dice un hijo rebelde No Hagas eso Quedate quieto Ora Callate Seguí caminando Va a pasar la tormenta Y vas a seguir caminando En fe Y Dios terminará Su obra en tu vida Ahora ¿Qué más Necesitamos Para que la promesa De Dios continúe Nuestra familia Es el poder Del perdón Es importante Que nunca Te pare Es importante Entender algo ¿Qué dice Proverbios 19 11 Honra del hombre Es pasar por alto La ofensa Wow Mi valor Como persona Y cuando más Le parezco a Jesús Es cuando dejo Pasar la ofensa ¿A quién le cuesta Pasar la ofensa? Ja A mí me cuesta Sí, sé que tengo Que ese ejemplo Todo lo que vos quieras A mí me cuesta En el semáforo Me cuesta pasar la ofensa Cuando se acuerdan De mi amada madre Sin conocerla Cuando hablo De una persona Y me contesta Soberviamente Pero dice la Biblia Honra del hombre Es pasar por alto La ofensa Y nunca un hombre Tiene más honra Y altura Que cuando pasa Una mujer también Que cuando pasa Por alto la ofensa Y nunca será Más bendecido Que cuando te arrepientes Porque el arrepentimiento Es humildad Y Dios Da gracia Al que se humilla Entonces nuevamente Los matrimonios Le van a decir Que está a su lado Pasar por alto Mi ofensa Decide Acá me inspiró Esta pareja Decide Capaz que te vuelvo A fallar No quiero hacerlo Yo quiero ser Un Un buen Esposo Esposa Pero te Puedo llegar A fallar Capaz que esta noche Te falle Volta Te pido Que pase por alto Mi ofensa Perdóname Perdóname En serio Ahora Que hubiera sido De Saúl Y Jacob Si no hubiera habido Perdón Que hubiera sido De José Y de sus hermanos Todos ellos Patear Calativo De Israel Si José No hubiera Perdonado A sus hermanos Que hubiera sido De David Si Dios No le hubiera Dado otra oportunidad Que hubiera sido De Pedro Si Jesús No le perdonaba O de Pablo O de todos los apóstoles La Biblia Es una historia De perdón De punta a punta Es perdón 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 De los Te fallé Te fallé Te perdón Te fallé Te fallé Te perdón Te perdón 490 veces No hay otra manera La siguiente opción ¿Sabes cuál es? Deja Rompe tu familia Divorciate Y anda a la calle Decir soy un divorciado Una divorciada Deje a mi esposa Porque es pesadísima Y Tened dos opciones Te volvé a casar Y pecas con Dios O te quedas solo Como tiene que ser Y aquí me banco Y le sirvo al Señor Pero ninguna Es a dono Es la voluntad de Dios Vos me decís No, yo no pienso Quedarme solo Pastor ¿Cuántas veces Escuché eso? Se fue ¿Y sabe qué pasó después? Se casó con otra O otro ser humano Los mismos problemas No los mismos Problemas nuevos Problemas nuevos Como aquella mujer Que es verico Usted se ríe en cada vez Que cuento Pero es la verdad Ella no se enoja Por lo que debía decirle Le dejó a su marido Porque era un argel Era un buen hombre Pero era muy poco simpático Le daba caramelo Y el miel Se cortaba en su boca Era un tipo Poco simpático Pero no era malo Su esposa decía Un buen tipo Pero argel Y le dejó Me imagino que no es fácil Vivir una persona argel Y le dejó Y se volvió a rehacer su vida Y le pregunté yo Después de dos, tres años ¿Qué tal? Y me dijo así En serio Mi marido era argel Pero por lo menos Le gustaba bañarse Vos no sabés Con qué te podés Encontrar Así que El que está a tu lado Echó pelotas Y le ve todo Si se está moviendo bien Decirle Gracias por estar A mi lado Es una bendición No estar solo Es una bendición Tener a alguien Como vos Al lado mío Yo no le miento No hay nadie perfecto En este mundo Vos vas a elegir Con qué vas a lidiar Querés estar solo Vas a lidiar con la soledad Querés tener familia Vas a lidiar con la gente No te queda otra La historia bíblica Una familia Es una historia Perdón y con esto termino Porque acá quiero ministrar A la familia Sé que hace un poco calor Capaz estemos cansados Pero yo quiero que Las familias Padre y madre Hijos con un papá solo Una mamá sola No importa Suegro, suegra Nuera, yerno Quien fuera Que vos sepas Es una familia Quiero que se pongan En pie por favor Olvídate unos minutos Del calor Ya terminé mi mensaje Quiero que te vayas Tu casa Con estas palabras No hay familia perfecta Pero si hay familias sanas Decirle nuevamente Mirando de los ojos A tu mamá A tu hermano A mi esposa A mi hijo A mi madre también Yo les digo A un privado Eso constantemente Dios nos quiere Bendecir Decirle Si son casados Dios Nos quiere Bendecir Amén Sellá esa palabra Con un besito Y ahí Decirle Mantengamos La fe Ahora decirle Nuevamente A esa persona Que está contigo Tu hijo Tu suegra Lo que fuera Decirle Vamos a creer A pesar de todo Vamos a seguir Creyendo Yo quiero Escuchar Este Noviembre Testimonios Decirle ahí Si está casado O padre Hijo E hija Y lo digo Muy en serio Porque yo creo Que ahora Esto es determinante No mañana Ahora Porque se abrió Así La brecha Espiritual Para tomar En fe Esto Decirle Aprendamos A amarnos Y perdonarnos Último Decirle Sigamos creyendo Lilian Por favor Un ratito Ya que vos estás acá Mi amor Te quiero decir A vos Y también Cierra un micrófono Sigamos creyendo Sigamos amándonos Sigamos perdonándonos Amén Creo que la mayor manifestación Del carácter de Cristo En nosotros Y cuando más le parecemos A nuestro Padre celestial Es cuando perdonamos Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Está trabajando Profundamente En nuestras En nuestros corazones Para parecerle A Cristo Y algo que caracterizó La relación de Cristo Con sus amigos Fue el perdón Y algo que debe Caracterizarnos A nosotros Como hijos de Dios Es la capacidad De perdonar Y eso es algo Que se ejercita Y el gimnasio Y el gimnasio Lo tenemos Todos los días En casa Con nuestros esposos Esposas Hijos Vecinos Parientes Y no desperdiciemos La oportunidad Que Dios nos da Todo el tiempo De parecerle a Cristo Cuando vos le perdonas A tu pareja Cuando le pedís Perdón A tu pareja Ese es el momento En que más Estás pareciendo A tu Padre celestial Perdonémonos Perdóname Amén Yo también te pido Perdón Si nos pendejamos Después Capaz que pase Probablemente ¿Sabes lo que me es simpático Y me da risa Que ustedes creen Que yo estoy haciendo un chiste? Yo a veces le llamo A mi pastor en Brasil Le digo Pastor Que habla contigo Estoy con problemas Con Lidia Emilio Dame dos horitas Y te llamo Me dice Me llama Puede decir Ahora ¿Qué tal está Emilio? Aquel problema ya pasó Ahora es otro Ya le digo En seis horas Cambié el problema Gente Yo quiero que ahora mismo Oremos Los pastores están por acá Vamos a ministrarnos mutuamente Esto es imposible Sin Cristo Se ha eliminado Por primera vez hoy Quiero que le diga Señor Jesús Quiero conocerte Señor Jesús Quiero Creer En ti Dile Señor Jesús Perdóname Mis pecados Mi orgullo Y entra en mi corazón Señor Transformame Señor tú estás haciendo Algo grande en mí Lo creo Padre quiero bendecir Los hogares Nos ponemos de acuerdo Señor te doy gracias Por cada familia Acá representada Por una persona Si tu familia No está aquí Vos sos Esa persona Que santifica Tu hogar Y mamá Y mamá Vos sos esa persona Que estás Bendiciendo tu casa Y bendecimos Nuestros padres Nuestros esposos Esposas Hijo Hijo y hija Hijo y hija Como lo hiciste con Lázaro Podría haber familia Que hoy Y Eden De tanta muerte Que hay encima Pero tú puedes Llamarle Y decirle Ven fuera Ven fuera Lázaro Ven fuera Familia Poné tu nombre Ven fuera Sal de ese sepulcro Por la fe en Cristo Empieza a caminar Decide dar un paso Más hoy Por fe Y que Dios Empieza a bendecir Tu vida Di mamá Sala 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 Gana las heridas En el nombre de Jesús Sala Esas heridas Que están Y agrenadas De dolor Y de amargura Este es el momento Correcto Este es el ahora De Dios Para sanar Tu corazón Y la sanidad Va a empezar Contigo Y va a bajar A toda tu familia Y este es el momento Para que vos Liberes Con poder Esa palabra Poderosa Al mundo espiritual Y que se oiga Perdono En el nombre De Jesús Yo decido Perdonar Señor A su cielo Nuevo Haz una tierra Nueva Mi hogar Haz Señor Cosas nuevas En mi vida Conviérteme En un nuevo Hombre Y en una Nueva mujer Una mujer Que sea Un agente De sanidad Un profeta De sanidad Para la tierra De mi hogar Hoy Hoy yo De que Hago vida En el nombre De Jesús Y echo Fuera De mi vida La amargura El resentimiento Tengo la tristeza El enojo La apatía La venganza Fuera de mi vida Todo corazón herido Sanado Quiero invitarte Que pongas tus manos Aquí en tu corazón Y decirle al Señor Sáname Sáname Profundamente Ya no quiero Llorar de dolor Sino que quiero Reír Por el perdón Que concedes A mi alma Y concedes A mi familia Hoy te pido Perdón Por el pecado De mi familia Perdona El pecado De mi familia Que está Delante de ti Hoy lo quito En el nombre De Jesús Por la poderosa Sangre De nuestro amado Señor Jesucristo Amén Vamos a cantar Esta canción Dos minutos Sentí en mi corazón Hacerlo Aunque sea de las manos Los matrimonios Padre e hijo Aquí le abrazo A mi madre A mi esposa Pastor Eric Sálvanos Sálvanos Es el amor De este pueblo Humillante Sálvanos 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 Es la oración de este pueblo humillado ante ti sálvanos sálvanos es la oración de tus hijos posados ante ti sálvanos sálvanos aleluya sálvanos 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 levanta tus manos Señor te entrego una vez más mi familia mi vida porque tu palabra dice una mirada de fe salvará al pecador y oro Señor para que lo que se desató hoy en fe en el corazón de cada persona siga persiguiéndole mañana toda la semana todo el año hasta el final de su vida Señor tu sella nuestras palabras en oración y hoy te pedimos Padre que nos sanes que nos sostengas que nos bendiga que la gracia el favor y tu misericordia Señor sean con nosotros en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso Señor por favor que lindo que lindo que lindo que lindo amén bendita serán todos tu casa tu casa aún no terminó bendito serán tus hijos y Dios en grande Señor mi nombre bendita serán mi casa bendito serán bendito serán mis hijos y Dios en grande será mi nombre bendita serán mi casa bendito serán bendito serán mis hijos y Dios en grande será mi nombre bendita serán mi casa bendito serán mis hijos y Dios en grande y Dios en grande mi nombre bendita serán mi casa bendito serán mis hijos y Dios en grande será mi nombre bendito serán bendita serán mi casa bendito serán bendito serán mis hijos y Dios en grande serán mi nombre 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 aleluya al rey de reyes señores mayores y ahora habilitamos un tiempo de celebración concierto gracias a todos por lo que han hecho por lo que han trabajado mañana tenemos culto a las 5 a las 7 de la tarde en la iglesia estaré predicando así que yo mediante le damos gracias a Dios por tu vida por todas las familias y por un año más de bendición para todos nosotros en el nombre de Jesús lo hacemos Padre amén continúa la celebración pastor Erick si todavía quedan jóvenes niños adolescentes vengan aquí al frente aleluya esto sigue esto sigue a donde vaya yo tu bendición me seguirá donde pongas yo mis manos prosperará y entra de mi salida bendita será y sobre mi hay una promesa todos prosperaré todos prosperaré a la derecha hacia la izquierda para el frente para el frente a la derecha hacia la izquierda para el frente para el frente por todos lados Yo soy bendición Y en todo lo que hago Yo soy bendición ¿Alguien puede gritar? ¿Estamos listos? Un, dos, tres, y... ¿Dónde haya yo tu bendición? Me seguirá ¿Dónde ponga yo tu bendición? Me superará Mi entrada y mi salida Bendita será Sobre mí hay una promesa Nos velaré Me desharé Me gozaré Y mi grande luz de abundancia Se llenará Y mi casa tendrá siempre Tu progresión Con un mayor mis bienes Nos que estaré Pues sobre mí hay una promesa Esperaré Y me gozaré A la derecha A la izquierda Y para frente y hacia atrás A la derecha Y para frente y hacia atrás Por todos lados Por todos lados Yo soy bendecido Y en todo lo que hago Yo soy bendecido Yo soy libre Yo soy libre No puedo atacar No puedo atacar Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo danzar Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo gritar Yo soy libre ¿Qué hacemos ahora? No puedo saltar Yo soy libre Yo soyuci Moreno Pisa Pisa la pobreza La miseria declara Soy más que desejo Pisa la pobreza La miseria declara Son más que vencedor Inicia la pobreza, la miseria declara Son más que vencedor Inicia la pobreza, la miseria declara Son más que vencedor A la derecha, hacia la izquierda Los que están arriba pueden bajar si quieren Y unirse acá abajo Hacia la derecha, hacia la izquierda Para el frente y hacia atrás Por todos lados Yo soy bendecido Y en todo lo que hago Yo soy bendecido Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo cantar Yo soy libre Yo puedo danzar Y dos Yo soy libre Yo soy libre Yo puedo Ibanar Yeah Yo soy libre Yo puedo danzar Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Pisa la pobreza, la miseria de clara Soy más que vencido Pisa la pobreza, la miseria de clara Soy más, soy más, soy más Pisa la pobreza, la miseria de clara Soy más que vencido Pisa la pobreza, la miseria de clara Soy más que vencido Alguien puede gritar fuerte ¡Ale, Madrid! Dios no está muerto, esto continúa, ¿Listos? ¡Tres! ¡Y! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Salte, salte, salte! Que tu amor te siembra con poder Revolución que traiga vivamiento en todo lugar ¡Almas a diez, todo el mundo! ¡Ey! Que tu amor te siembra con poder Revolución que traiga vivamiento en todo lugar Sobre ti y yo soy libre Sobre ti y yo creceré ¡Listos! Mi Dios no está muerto, vivo es vivo El deseo a la muerte, vive para siempre Dios no está muerto, vivo está El deseo a la muerte, vive para siempre Siempre vive, vive, vive para siempre Que las tinieblas, que las tinieblas huyan ante ti Avivame y dame fortaleza Para seguir Para seguir Solo en ti Solo en ti y yo soy ¡Listos! 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 Gracias por ver el video.